Técnicos de Corea del Sur que arribaron a esta ciudad y visitaron las zonas posibles donde se construiría el Aeropuerto Internacional de Chinchero harán llegar su opinión no solo técnica sino también de factibilidad económica para la construcción del terminal aéreo, informó así el presidente del gobierno regional Cusco, arquitecto Jorge Curiotito, artífice de que tan importante equipo del país asiático visiten el Cusco. El titular de la región, quien sostuvo una reunión de trabajo por más de seis horas continuas, manifestó que la delegación técnica ratificó como primera prioridad la zona de Chinchero para la construcción del Aeropuerto Internacional por contar este con amplios estudios de vientos e históricos de meteorología. En segundo lugar indicaron la zona de Anta porque también cuenta con antecedentes de estudios en Surite y otras zonas desde el año de 1964 y finalmente la zona de Okoruro en Paruro que ven con menos posibilidades por carecer de antecedentes los que podrían ser festuados en un plazo no menor de tres años. Primero hay un tema de orden, de determinación no de los coreanos sino también de OASI, sino también de cruzar directamente información con los estudios ya obtenidos hasta la fecha por Proinversión, el Ministerio de Transportes, etc. En relación, entonces no es una determinación de los coreanos porque finalmente ellos son parte integrante de una estrategia que tiene el gobierno regional, que no puede escuchar solo la plantación, que no puede escuchar solamente a OASI, que no puede escuchar sino nosotros tenemos nuestra estrategia y argumento. El informe técnico que será alcanzado abarcará aspectos meteorológicos, estudio de vientos, estudios geológicos y simulaciones de despegue y aterrizaje a nivel virtual, dejando establecido que respetan los estudios realizados a la fecha. Por otro lado, en el aspecto financiero harán conocer la posición que adoptarán en la intervención del proyecto ya sea de concesión, autosostenible, cofinanciado, con accionariado del gobierno regional o directamente iniciativa privada. Entre tanto, gracias al trabajo conjunto y consensuado entre el sector privado y público del 5 al 8 de julio se llevará a cabo la primera semana de Cusco en Brasil, evento promovido por el gobierno regional Cusco, presidido por el arquitecto Jorge Acurio Tito, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en coordinación con la Cámara de Comercio del Cusco, Virsetur y PromPerú. Gobierno regional Cusco, liderando el cambio.